como se vive la previa de las navidades en madrid pero vamos a ver algunos looks que pueden ser navideños que pueden ser aplicables para una fiesta como la que se viene empezamos con luisana lo pirato que está acá no porque es una cosa estar en la que en canadá claro con el frío y otra cosa estar acá en buenos aires la vemos a ella verde que te quiero verde que te quiero ver había una canción que cantaban así que hermosa diosa si como tiene agarrado el vestido se entiende bien cómo es podría ser un vestido podría ser un acolchado podría ser una cortina podría ser cualquier cosa pero porque tiene mucho vuelo pero si yo te pido que me cuentes cómo es el vestido no tenés la menor manera es verde y es un lindo color me imagino soltando la mano ahora sí ahora sí tenemos que haber arrancado les voy a proponer el juego les gusta o no les gusta a mí me encanta a vos te encanta me encanta sí me gusta bueno a mí me gusta el verde como queda las rubias si bien tres likes hasta ahora algunas más emocionadas que otras y usted también el color me gusta que lo lo viste muy bien genial arrasó cuatro likes entonces lleva luisana lo pirato verde estuvo me sale luisana salazar luciana salazar